Irán continúa a paso firme sus avances tecnológicos en materia espacial. Este jueves la nación persa ha puesto en órbita un nuevo satélite, portador de cargas para la investigación espacial. Es la primera vez que el país realiza este tipo de lanzamientos, lo que supone un verdadero avance en las capacidades aeroespaciales iraníes que la sitúan a la vanguardia en la región. Por otra parte, los países occidentales manifestaron su preocupación y desconfianza ante este hecho, ya que sostienen que detrás de estos avances, Irán esconde las intenciones de aplicar estos avances al desarrollo de misiles balísticos que sean capaces de portar ojivas nucleares. En contraposición a estos dichos, la República Islámica ha repetido en reiteradas ocasiones que no viola ninguna norma internacional y que sus cohetes solo persiguen objetivos científicos y civiles. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande Irán ha lanzado con éxito un cohete portador del satélite Simorg Phoenix, de fabricación nacional, con tres cargas útiles de investigación a bordo. La República Islámica ha anunciado este jueves el éxito de la primera misión espacial con este tipo de cargas, recoge la agencia Taznim. Por primera vez, se lanzaron tres cargas útiles de investigación simultáneamente a una distancia de 470 kilómetros y a una velocidad de 7.350 metros por segundo, detalló Seyed Ahmad Hosseini, portavoz espacial del Ministerio de Defensa iraní, quien agregó que se cumplieron los objetivos de investigación previstos para este lanzamiento. El país persa demuestra ante el mundo sus capacidades espaciales, siendo una de las 11 naciones en el mundo capaz de diseñar, construir y lanzar satélites al espacio, y es además el único país activo en el campo de la fabricación de lanzadores de satélite en la región de Asia Occidental. Durante dicho lanzamiento, los componentes de la base espacial funcionaron a la perfección y que las etapas de lanzamiento del portador de satélites se llevaron a cabo de acuerdo con los planes. Finalmente, se cumplieron los objetivos de investigación previstos de este lanzamiento, resaltó Hosseini. Irán cuenta con una capacidad propia para la colocación en órbita de satélites pequeños con los portadores de satélites Zafir y Kasset de fabricación nacional, y ha trabajado desde hace años en el desarrollo de portadores de satélites como Zimork, con capacidad de llevar satélites más grandes. En julio del 2017, la República Islámica de Irán lanzó con éxito el cohete portador del satélite Zimork y así también inauguró su primera base espacial, bautizada como el Centro Espacial Nacional Iman Khomeini. Sin embargo, semejante proeza no es vista con buenos ojos por parte de los enemigos regionales de la República Islámica y de los países occidentales con la potencia del norte a la cabeza. La nación persa aún se encuentra luchando en contra de las criminales sanciones impuestas desde la Casa Blanca y que tantas dificultades le han traído al pueblo iraní. El anuncio del jueves tiene lugar luego de que a fines de noviembre se reanudasen, tras cinco meses de interrupción, las negociaciones para salvar el acuerdo sobre el programa nuclear iraní sellado en el 2015 entre Teherán y los países que participan aún de ese pacto, como son Francia, Reino Unido, Alemania, Rusia y China. Occidente sospecha que utilizando la tecnología de sus lanzadores de satélite, Irán busca desarrollar lanzadores balísticos de largo alcance capaces de transportar cargas convencionales o nucleares. Los lanzamientos anteriores han provocado repriendas por parte de Washington. El Departamento de Estado de Estados Unidos, la Fuerza Espacial y el Pentágono no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. Sin embargo, el programa espacial civil de Irán ha sufrido una serie de reveses en los últimos años, incluidos incendios fatales y la explosión de un cohete en la plataforma de lanzamiento que llamó la atención del expresidente Donald Trump. Según el Pentágono e imágenes de satélite del Centro Espacial Seman, Irán probó sin éxito lanzar un satélite al espacio a mitades de junio, algo negado por la nación persa. En febrero del 2020, la República Islámica había fallado en el intento de poner en órbita un satélite de observación científica bautizado Safar Victoria en Persa. Por aquel entonces, Francia y la potencia del norte condenaron la maniobra, que según ellos busca desarrollar las capacidades iraníes en el campo de los misiles balísticos a través del lanzamiento de satélites. Dos veces después, en abril del 2020, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica lanzaron su primer satélite militar. En aquel momento, Estados Unidos estimó que ese lanzamiento probaba que el programa espacial iraní estaba destinado a fines militares más que civiles. Washington dice que tales lanzamientos de satélites desafían una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que pide a Irán que se mantenga alejado de cualquier actividad relacionada con misiles balísticos capaces de transportar armas nucleares. Aún así, anunciar un lanzamiento de estas características mientras se llevan a cabo las negociaciones nucleares en Viena es un mensaje para Occidente del potencial iraní y se alinea con la postura de la línea dura de Teherán bajo el presidente Ebrahim Raisi. Las nuevas demandas iraníes en las conversaciones nucleares han exasperado a las naciones occidentales y han aumentado las tensiones regionales a medida que Teherán sigue adelante con los avances atómicos. Irán ahora ha abandonado todas las limitaciones del acuerdo y ha aumentado el enriquecimiento de uranio de menos del 4% de pureza al 60%, un paso técnico corto desde los niveles de grado de armas. La República Islámica volverá a los porcentajes acordados cuando Occidente garantice el retiro efectivo de las sanciones. Por otra parte, Israel, el archienemigo declarado de Irán en la región, reconoció el avance conseguido por el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, el CGRI, de Irán en la tecnología espacial. Es un logro importante para el programa espacial iraní en general y sus fuerzas armadas en particular. Reaccionó una fuente del régimen de Israel bajo condición de anonimato en declaraciones ofrecidas el sábado al diario local Haaretz. Por su parte, Uzi Rubin, experto israelí en los asuntos relacionados con misiles, declaró a Haaretz que el lanzador satelital y el satélite son ensamblados y alimentados dentro de un refugio subterráneo en posición horizontal y después los preparan para su lanzamiento. El experto israelí aseguró que el lanzamiento del satélite militar iraní en medio de la crisis de la pandemia del nuevo coronavirus COVID-19, así como en plena tensión con Estados Unidos y las sanciones, pone de manifiesto la determinación y la firmeza de las fuerzas iraníes. El avance de Irán en la tecnología espacial y la exitosa puesta en órbita de su primer satélite militar ha suscitado la furia de Israel y ha llevado a ese régimen a pedir la condena internacional y más sanciones contra la República Islámica. Las autoridades persas insisten en el derecho legítimo de Teherán a avanzar en el ámbito científico. Además, rechazan acusaciones de Estados Unidos y sus aliados de haber violado alguna resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y recalcan que ninguna resolución prohíbe a Irán lanzar satélites al espacio. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos encontrar.